... 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 Imagínate las que tenemos que echar con una Hasselblad. ... ... ... ... La obra que tiene un libro de meisedidos Es un libro que tiene aló de misterio que cuando lo encuentro Es un libro que tiene esperado que seけれa En muchas veces que se le creo que el hombre Que se logran las bodas las investigaciones Y hace algo concrete, que esажir al médico Simplemente que se le dices Lo de escribir ahora La primera frase importante es que no utilizamos tranquilos, sino que utilizamos sistemas manuales. Gracias.